En medio de un resplandor de gloria y un hambre insaciable La pitón lanza un ataque contra el león con la intención de devorar los enteros ¿Cómo afrontará el león esta amenaza impredecible? ¿O la pitón ejecutará su despiadado plan y se convertirá en la fuerza dominante? ¿Qué se desarrollará en los próximos eventos? Estén atentos mientras miramos el video completo y buscamos respuestas No quites la vista de la pantalla porque justo después de esto está La pitón intentó atacar a un león y tragarse todo lo que encontraba a la vista ¡Vamos! En el choque de depredadores pitón vs león El resultado de esta batalla es difícil de predecir El cachorro de león era el objetivo que pitón podría atacar Sin embargo, los padres de león llegaron para rescatar a su cría El resultado de la pelea fue un fracaso de la pitón El enfrentamiento entre pitón y leopardo se produce con más frecuencia que con el león En este caso, ambos luchan por sobrevivir en la naturaleza La pitón de hecho no es rival para el leopardo Su falta de veneno es una desventaja importante Ya que la agilidad del leopardo abruma fácilmente a la pitón Lo que resulta en su derrota Sin embargo, en una batalla diferente contra hiena Esta pitón salió victoriosa Un depredador formidable como la hiena Terminó perdiendo ante una pitón Ahora la pitón está llenando su estómago hambriento Tragándose a la hiena entera La pitón es una serpiente depredadora gigante no venenosa Y su método para matar a sus presas consiste en apretarlas con fuerza Provocando que se asfixien La batalla con el caimán tuvo resultado La pitón salió victoriosa Está empleando su técnica familiar para asfixiar a la presa Sus mandíbulas flexibles le permiten tragar lentamente a la presa Este proceso suele llevar una cantidad significativa de tiempo Especialmente con presas más grandes Todo depredador es un oportunista Y la pitón tendió una emboscada al impala dormido Como cazador silencioso La pitón caza principalmente al acello Usando su inmensa fuerza Logró asfixiar a su presa Y con la ayuda de los ligamentos de su mandíbula Altamente flexibles Comenzó a tragar al impala La única forma que tiene la pitón De garantizar la desaparición de su presa Es utilizando su cuervo para constreñirla Este proceso no lleva mucho tiempo Pero la digestión de la presa es la parte más larga La mayoría de las presas que caza la pitón Son de gran tamaño Porque la pitón tarda mucho en tragárselas Las mandíbulas flexibles de la pitón Le permiten digerir lentamente grandes porciones de comida Como los ciervos El cerdo no era consciente del peligro inminente al que se enfrentaba La pitona apareció justo enfrente de él Pero el cerdo subestimó por completo la amenaza Y según quiso el destino La pitón atacó rápidamente Enroscándose fuertemente alrededor del cerdo En unos pocos bucles En cuestión de segundos La presa perdía la vida por completo Y la pitón continuaba disfrutando de su comida Y la pitón continuaba Cuando el suministro de alimentos es insuficiente La pitón recurrirá al consumo de cadáveres de otros animales Al ser de gran tamaño La pitón requiere una cantidad significativa de alimento para mantenerse Seleccionando presas de tamaño comparable Para proporcionar suficiente ingesta de energía De presa decidió comerse el cadáver de una cabra Digerir una presa grande como esa lleva tiempo Ya que los músculos de la boca deben estirarse al máximo Para que la pitón pueda tragar completamente a la presa Los conflictos internos Ocurren principalmente dentro de las especies Ambas pitones compiten por la misma presa Sin embargo, después de una lucha El individuo más fuerte Obtendrá la presa y vencerá a su rival El acto de consumir otras pitones también es comprensible Ya que así es como eligen sobrevivir en la naturaleza No importa el depredador Todos pueden convertirse en presa de otro depredador Y la pitón no es una excepción Se convierte en la presa que el leopardo utiliza Para enseñar a su cachorro leopardo a cazar Atacar Escapar Parece que las técnicas de caza de la pitón No se aplican en esta batalla Lo único que puede hacer Es huir del leopardo El máximo depredador de este desierto La cobra o secuda es una serpiente agresiva Potencialmente neurotóxica Y clasificada como altamente peligrosa Está inyectando veneno en el cuerpo del lagarto A través de sus colmillos Normalmente los lagartos son animales de presa Y no son venenosos El lagarto puede escapar de los colmillos De la cobra o secuda Pero no puede escapar del veneno De este peligroso depredador La serpiente no solo posee un veneno mortal Sino que también utiliza su cuerpo De varios metros de largo Para asfixiar a su oponente La combinación de veneno y su cuerpo Es un doble ataque Lo suficientemente poderoso Como para cobrar la vida del lagarto Si bien el lagarto También posee una fuerte fuerza de mordida Para la caza Palidece En comparación con la mordedura venenosa De la serpiente Y fácilmente pierde la batalla Claramente es una comida cautivadora Para la serpiente En el mundo existen Alrededor de 30 especies de cobras Y todas tienen veneno Lo suficientemente potente Como para matar a sus presas rápidamente El veneno de cobra Causa daños a los sistemas nervioso Y respiratorio Paralizando al lagarto En tan solo unos minutos El lagarto se convierte En el alimento nocturno De la cobra En el desierto de Namib El lagarto de hocico de pala Tiene una estructura única En forma de pala En los dedos de los pies Lo que les permite moverse Sin esfuerzo sobre la arena Sus pasos son rápidos y ágiles Pero no son rival Para el artista Del camuflaje más peligroso De este desierto Los ojos de la serpiente Se mezclan con el color de la arena Y no hay nada desadiante En conseguirle comida El calor en el desierto de Namib Representa una amenaza importante Para la vida silvestre La serpiente de Cascabel Es una serpiente altamente venenosa Que inyecta un potente veneno En el torrente sanguíneo Provocando envenenamiento de la sangre Destrucción de tejidos Necrosis Y trastornos de la coagulación Estos agentes tóxicos Provoca la parálisis Y la muerte rápida de la carta Además La serpiente de Cascabel Posee colmillos con veneno Desde su nacimiento Y lo destacable Es que tiene al menos Tres pares de colmillos De reemplazo Ubicados detrás del par funcional Esta arma perfecta Es ideal para cazar presas El lagarto monitor Es una de las especies Carnívoras gigantes Capaz de alcanzar Más de 3 metros de longitud Sin embargo No son venenosas Lo que las hace vulnerables A la cobra real La serpiente venenosa Más larga del mundo La estructura flexible La estructura flexible de la mandíbula De las serpientes Les permite abrir ampliamente la boca Y tragar enteras fácilmente a sus presas La mayoría de las serpientes Dependen del veneno Para someter a los lagartos Pero sin veneno Le resulta difícil Dominar al lagarto Como depredador carnívoro El lagarto posee una fuerte fuerza de mordida Para defenderse de las serpientes En este escenario El lagarto salió victorioso Tanto el lagarto Como la serpiente Lanzaron fuertes ataques De mordisco entre sí Adivina quién resultó ganador Entre el lagarto y la serpiente Deje un comentario Para hacernos saber su opinión Parece que la cobra salió victoriosa El veneno de la cobra real Es una neurotoxina potente Y de acción rápida Que paraliza al lagarto Tenía un festín temprano Para sí mismo La serpiente de arena De vientre amarillo Es una especie de serpiente Con veneno leve Que no representa Una amenaza significativa Para los humanos Sin embargo En condiciones competitivas Y la caza de presa La serpiente de arena De vientre amarillo Todavía triunfa Fácilmente Sobre los lagartos Por lo general Podría pensar Que todas las serpientes Son venenosas Pero la serpiente Látigo Es una de las especies De serpientes Que no es venenosa A pesar de ser Un depredador No venenoso Se alimenta De una variedad De especies Incluidas lagardijas Otras serpientes Incluso serpientes De cascabel Venenosas Pájaros jóvenes Ranas E insectos El lagarto De cerca occidental Mide alrededor De 8,3 pulgadas De largo Y puede cambiar De color Según la temperatura Sin embargo En esta batalla El lagarto Sigue siendo Presa De la culebra En Edisto Island La serpiente Corredora negra Es un depredador No venenoso Pero muy agresivo Puede alcanzar Una longitud De unos 56 centímetros Y tener Un característico Color negro Cuando busca presas Es más probable Que el corredor Asfixie O aplaste A su víctima Contra el suelo En lugar de usar El método Típico De constrictor Para enrollarse Alrededor De ella Su fuente De alimento Preferida Son las Lagartijas Hoy Tuvo una comida Que coincidía Perfectamente Con su preferencia La asombrosa Escena De una serpiente Lobo Que intenta Tragarse Un lagarto Del doble De su tamaño La serpiente Lobo Es una especie No venenosa Pero tiene Dientes En forma De colmillos Similares A los De un lobo Aunque Tienen una estructura De mandíbula Especializada Tragar una presa Mucho más grande Como esa Resulta ser Todo un desafío Y comprensiblemente La serpiente Lobo Finalmente Se rindió El lagarto Domina La culebra De caña La culebra De caña Es una especie Pequeña Y esbelta Para un depredador De gran tamaño Como el lagarto Monitor Esta es una presa Fácil De manejar El lagarto Monitor Tiene un cuerpo Más grande En comparación Con otras Especies De lagartos Lo que les da Una ventaja En la caza De serpientes Su mordida Es bastante Poderosa Y una vez Que captura Su presa La sacudirá De un lado A otro Aturdiendo A la serpiente Luego Se traga La serpiente Entera Casi Todas Las serpientes Inmovilizan A sus Presas Dándoles Un mordisco Venenoso Y luego Usan su cuerpo Para constreñir A la presa Capturada Las serpientes Arbóreas Se suspenden De las ramas Y usan Una parte De su cuerpo Para constreñir Y tragar Lentamente Al lagarto Esta especie De serpiente Se encuentra Comúnmente En áreas Residenciales Y se alimentan De insectos Y animales Pequeños Al igual Que en otras Ocasiones De caza La serpiente Ahora disfruta De su comida Un lagarto La culebra Corredora De antigua Es una especie De serpiente Inofensiva Con colmillos Traseros Y es rara En el mundo A pesar De no ser Venenoso Sigue siendo Un depredador Peligroso Para los lagartos La serpiente Marrón Del este Es la segunda Serpiente Más venenosa Del mundo Y tiene un cuerpo Delgado Que puede crecer Hasta dos metros En largo Su veneno Es altamente Tóxico Y puede hacer Que las víctimas Sucumban rápidamente En unos pocos segundos Por lo tanto Ya sea un lagarto O una presa Más grande Es poco probable Que escape De la mordedura Mortal La Razor Snake No es venenosa Pero su cuerpo Que mide Más de un metro Puede constreñir A la presa Hasta asfixiarla Luego Los músculos Flexibles De su mandíbula Trabajan Para tragarse La presa Entera Un desafortunado Gecko Fue asesinado Por una serpiente De árbol dorada En la casa De un residente En el noreste De Tailandia Los lugareños Dicen que ambos Son enemigos El uno Del otro La pitona Es un depredador Notorio Posee una mandíbula Flexible Que le permite Tragar presas Tres veces Su propio tamaño Si bien No es venenoso Su estrategia De casa Implica Emboscadas Y constricciones Usando su cuerpo Para exprimir A la presa Hasta que la asfixia La pitona Se arrolla Fuertemente Alrededor Del antílope Como si fuera Una cuerda Sus músculos Mandibulares Trabajan Con gran Flexibilidad Los ácidos En su estómago Pueden disolver Los huesos De la presa Es realmente Aterrador Este es el resultado De una intensa Batalla No te equivocas El cocodrilo Es el vencido El guerrero pitón Salió victorioso Disfrutando Felizmente De su comida Con su mandíbula Capaz de expandirse Más de 130 grados Guía sin esfuerzo A la presa Hacia su vientre Una cantidad Tan grande De alimentos Es suficiente Para mantenerlo Durante un largo Periodo De tiempo La pitón Está en proceso De tragarse A su presa Y notaron Que es una hiena Estoy genuinamente Sorprendida Por cómo La pitón Puede dominar Este notorio Depredador En las pitones Los huesos De la mandíbula Inferior Están conectados Por ligamentos Elásticos Lo que les permite Expandir los músculos De la mandíbula Y tragar fácilmente A la hiena La anaconda Es reconocida Como la serpiente Más pesada Del mundo Cazan camuflados Esperando Y emboscando A sus presas Cada movimiento Es extremadamente Sutil Y el carpincho Se contrae De repente Tal vez A ti también Te sorprenda Tanta velocidad Esta presa Es suficiente Para que la anaconda La digiera Durante varias semanas Y luego El ciclo de caza Continúa Es un círculo Continuo De existencia En la naturaleza Al poseer Un veneno Aterrador Una sola Mordida De la cobra Real Libera Una mayor Dosis De veneno En comparación Con otras Especies De serpientes Sin embargo Su presa Preferida Incluye Otras serpientes La serpiente Rata Es una De ellas La cobra Real Puede lanzar Un ataque Desde una Distancia De tres Métros Inyectando Veneno A su Presa El veneno Hace efecto Más rápido De lo que Piensas Y la presa No tarda Mucho En digerirse Por completo Demasiado Rápido Para una Exitosa Expedición De caza De cobras Una comida Favorita Seguramente La hace Deliciosa Un ratón Puede alejarse De la mordedura De una Víbora De gabón Pero el veneno De la serpiente Hace que La escapada Se apruebe Una vez Que la presa De la serpiente Muere Es hora De cenar Lo encuentras Aterrador Permaneces Siempre Vigilante De todo Cuando estés En el Desierto El ciervo Está luchando Contra El fuerte Agarre De la Pitón Para esta presa No es demasiado Difícil Ser sometido Con su mandíbula Expandiéndose Aproximadamente 130 grados La pitón Comienza a tragarse La presa Entera Los ácidos En el estómago De la pitón Pueden disolver Los huesos De la presa Y digerirla Por completo La pitón India Es también Una de las Serpientes Grandes Y peligrosas Se acerca Silenciosamente A su presa Y en un instante Captura Un cerdo De la manada Estoy segura De que puedes Adivinar Lo que viene Después La comida Está lista Disfrútala El camuflaje Es la clave Del éxito De la serpiente Con movimientos Suaves Y silenciosos La serpiente Se acerca A su presa Al inyectar Veneno Con éxito La neurotoxina Causa rápidamente Parálisis Y en última instancia Insuficiencia Respiratoria La comida Concluye Rápidamente En el mundo Salvaje Las batallas Sangrientas Entre especies Siempre cautivan La tensión Humana Y cualquier Lucha De este tipo No puede prescindir De los dos Nombres Serpiente Contrapájaro ¿Qué especie Saldrá victoriosa Al final? ¿Superará El depredador Mortal Al veloz Y ágil Ladrón? ¡Vamos! La serpiente De espalda De diamante Es una especie De serpiente Con un veneno Extremadamente potente Y su cual Emite un sonido De traqueteo Distintivo Su rival Su rival Es el Correcaminos Cuando un Correcaminos Ve a una serpiente De espalda De diamante Se lanza A matarla La estrategia La estrategia De ataque Del ave Consiste En golpear El pico Afilado En la cabeza De la serpiente Aparentemente La serpiente Se da cuenta De que no Ganará La confrontación Por lo que Toma la iniciativa Para atacar Y escapar Rápidamente Muy inteligente El águila Serpiente Marrón Actualmente Está ganando Ventaja En esta batalla Sus garras Están agarrando Firmemente A la cobra Habría sido Una comida Deliciosa Pero un Pequeño Error Por parte Del águila Serpiente Marrón Le ha dado A la cobra La oportunidad De defenderse Y el águila Serpiente Marrón Probablemente Irá En busca De otra Presa Para su Comida Hola Bienvenidos Al canal Momentos De Vida Silvestre Momentos De Vida Silvestre Es un canal Para explorar La vida Silvestre Épica Con criaturas Asombrosas Traemos escenas De persecuciones Dramáticas Historias Emocionantes Y espeluznantes En la naturaleza Nuestro equipo Trabaja Investigando Sobre La vida Silvestre ¿Te encanta Explorar El mundo Salvaje Y los Animales Como Leopardos Leones Tigres Y Enas Y Perros Salvajes Africanos Tipos Amos Ad Simple Tipos exports Visual Tipos Antipo Flipos Total Op Os Contacts